Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Foxmund y aquí estamos en Crusader Kings. No me acordaba de la mesa esta, Dios, qué guapo. Venga, vamos a continuar con nuestros teutones, podemos decirlo, bueno, aún no, pero nuestros sajones, sí, nuestras futuras cruzadas bálticas que ya nos estamos encaminando, ya vamos hacia ese ladito. Vale, sí que es verdad que está Angria por aquí, pero bueno, Angria, gente, lo vamos a acabar controlando, quieran o no, quieran o no, esto lo vamos a acabar controlando. Primero mi marido y luego mi hijo, vale, que por cierto, mi hijo, vamos a cambiar ya, o vamos a romper este compromiso porque ya no nos sirve de nada, sinceramente, fuera. Y vamos a hacer una cosita, una cosa bastante importante y ahora os voy a contar cositas. Estoy intentando en Brandeburgo, que es la futura capital, estamos convirtiendo aquí a la religión, estamos subiendo la aceptación cultural y aumentando el control. Por cierto, repartí con daditos, ya lo veis, ya lo tenemos penalizador, sí que es verdad que cuatro dominios son poquitos, pero a ver si podemos aumentar un poco el tema de dominio y sacar algún, alguno más. A ver, he puesto a mis hijos, vale, aquí está Magnus el Larguirucho, en este por aquí, porque este es probable que, depende de la sucesión, pues herede el Ducado de Osfalia, porque yo quiero hacerme el Ducado de Normark como principal, vale. Si queremos aquí Brandeburgo, pues este tiene que ser el principal, luego también podría ser el de Gotinga, vale, el de Turingia, me parece que se llama, Turingia, no sé, bueno. Y he puesto aquí, pues a mi hijo heredero, lo he puesto en el condado de al lado, así que ya está, así, así lo dejamos. Y otra cosita, el tema de aceptación cultural, vale, que estamos, he contratado aquí un loco y encima le he dado un condado, pasa es que este se va a morir porque está muy viejo, eh. Pero un loco de la administración, tiene 36 de administración, esto es locura máxima, soberano dorado, jardinero, avaricioso, administrador, pero este hombre ¿de dónde ha salido? No, este viene de, no sé, de otro planeta, porque es que no lo acabo yo de cómo he tenido tanto tiempo para estudiar, no lo sé, pero bueno. Pues lo pongo aquí de, para subir la aceptación cultural, pero hay algunas cositas más que subir la aceptación cultural y esto es lo que os quería contar y bastante importante, vale. Y os lo voy a leer, lo tengo aquí puesto en el móvil para que no me deje nada, eh. Casarse con gente de la cultura, vale, pues si queremos aquí la cultura pola va a subir a aceptación, pues casarnos con alguien que sea de su cultura. Evitar las guerras, esto ya sabemos que es difícil, pero evitar las guerras pues también ayuda. Aprender el idioma principal de la cultura, creo que esto lo vamos a hacer ya, vale. Y tener vasallos de esa cultura. A mí se me olvidó, la verdad, puse aquí a uno, que bueno, que si se muere, pues colocamos a uno de su cultura, vale. Puse a un obispo sajón. Si se muere o le pasa algo, pues ponemos un polavo, que también estaría muy bien. O si tenemos, yo que sé, si hacemos un edificio nuevo, que no creo que me deje, no me dejo, sí. Ah, sí que me dejaría, eh. Con dinero podemos hacer aquí ciudades y templos. Vale, guay. Pues ponemos algún polavo ahí en una ciudad perdida. Pero bueno, para subir el tema de aceptación cultural, esto estaría bien, eh. O si seguimos conquistando aquí cositas, pues también. Por cierto, ¿esto de quién es? Ah, esto pertenece a Angria. Bueno, ok. Podríamos atacar a uno de estos dos, conseguir algo y poner polavos, eh. Pero bueno, yo no sé si va a subir la aceptación, si casamos. Vamos, eh, espérate, vamos a divorciar al chaval este. A ver, alianza formada. Ah, vale, estamos haciendo alianzas con los hijos. Vale, aquí, si casáramos con algún, alguna polava, eh, podríamos buscarla mejor, así, más fácil, eh. A ver, polavo. Polaca no, polavia, aquí. Polavo, bueno, yo le llamo a polavo, pero es polavia. A ver, hay alguna que no esté nada mal. Todas son mayores, eh. Bueno, esto tiene 20 años. Hostia, ¿y mi hijo qué edad tiene? Ocho. Uf, mal asunto, eh. Mal asunto, la verdad, que se están quedando sin... A ver, aquí, ¿estos son polavos? Pomeranios. Hostias, aquí hay polavos. Mira, aquí hay una niña. Ah, pero deberíamos hacer aquí, ¿qué? Una alianza con estos. Bueno, lo malo es que venga a Dinamarca y se los coma. Aunque, bueno, podríamos protegerlos. Al final diríamos, esto es mío y lo vamos a proteger de momento, ¿no? Lo podríamos hacer, lo podríamos hacer. Incluso comernos este... Pero no me deja, ¿por qué no me deja? A ver, no sé si... Ah, hay que quitar esto. Vale, 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 vale. A ver, mi hijo, mi heredero, no quieren. ¿Por qué? Por tu fe diferente. Ah, vale, vale, vale. Pues va a ser complicado. Va a ser complicado si no hay ningún... Vale, pues no. Pues a mi hijo... Lo podríamos hacer con el segundo. Con el segundo sí que podríamos buscar aquí polavia. Y cristianos. A ver, polavia... Aquí hay dos cristianas... También, de momento, podían ser mayores. Y luego rompemos el compromiso. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con una poseída. No, por favor. Mira, esta que es casto, indulgente y satisfecho. Como es larguirucho, puede ser que ni tengan hijos ni nada. Así que igual, incluso nos interesa. Lo que nos interesa es subir la aceptación cultural. Mira, esta es honesta y casta. A ver, la pava jefe de espías. Vale. ¿Jefe de espías con cero? De verdad. Te voy a hacer un favor y te la voy a quitar de encima. Aunque, bueno, hasta que no se case en nada, ¿no? No sé si nos va a contar esto como aceptación cultural. Pero bueno, ya me habéis entendido. Yo creo que es el personaje principal. Si se nos muere el marido, nos casamos con un polago. O con uno de polavia. Y ya está. Escándalo. Qué mala suerte. Vale. Voy a intentar calmarme un poco con el tema de las conquistas. Tampoco es que podamos conquistar nada ahora mismo. Lo que sí que me gustaría es hacer dos cosas. Primero. Que estamos subiendo opinión con quién. Con el emperador. Esto sería importante hacerlo. También me gustaría aprender idioma. Que no sé cuál es. Que el leiquítico. Leiquítico. Me cago la leche. Lo único que aquí abandonaríamos la influencia. De momento vamos a ganar influencia con el emperador. He hablado mucho, ¿no? Antes me parece. Lo siento mucho, ¿eh? Es que tenía que contaros cosas. Vamos a intentar ganar lo máximo de opinión. Mira. Vamos influyendo. Va ganando progreso. Bien. Con el emperador. Porque nos interesa. De que nos proteja más o menos. Y no hacer mucho. Y también subir el dinero a full. Por favor. Mira. Aquí ganancia de opinión. Perfecto. Aunque sea a costa de prestigio. Subir dinero. Y hacer el ducado este. ¿Vale? Que nos interesa muchísimo. Ningún lugar donde esconderse. La persona que tengo enfrente tiene un aspecto raro. Tiene el rostro retorcido. Pero se retuerce. ¿Es siquiera humano? Ah. Es que está loca. Es verdad. Ya no me acordaba. Que está poseída. La realidad se tambalea. Y me doy cuenta de que estoy teniendo otro episodio delante de toda mi corte. Cuando un fresco aroma a lavanda me llena las fosas nasales. Intento hablar pero mis labios no se mueven. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Visiones proféticas. What? Es un mensaje de Dios. Les diré eso. No digas nada, por favor. Eh. Aquí subimos estrés pero podríamos ganar opinión sobre todo cortesano. Bueno. Y encima ganamos prestigio. Oye, es algo de todas, eh. Por cierto, lo que no os había enseñado es que esta señora es muy bajita. La he visto antes en la pantalla de título. Y digo, hostia, pues es bajita. O sea, si la comparamos por ejemplo por aquí con algún familiar. ¿Ves? Con mi marido. Bueno, pues. Se nota, eh. O sea, estoy a la altura de mi hijo de ocho años. Pero está bien. Está bien. Pequeña pero matona. Así que, ole. Vale. Pues lo que sí que podríamos buscar es para mi hijo, que ya se puede volver a casar. A ver si hay una mejor alianza, ¿no? Alianza y a ver si también títulos. Toscana. Uf. Muy lejos. Normandos. Bávaros. Uf. Está muy abajo, eh. Bohemia sería lo mejor. A ver. Bájalo Taringia. No está nada mal. Baja. Uf. Ocho, ¿no? Bájalo Taringia sería. A ver, Franconia. No. Norgau. También muy por aquí. Bueno, cerquita de Bohemia. Cerquita de Bohemia. Eso sí, eh. No sé si habrá. Ah, mira, aquí hay una hija. Uy. Pero, oye, ¿cómo no me enseñas esto? No se quiere. No quiere, eh. Tiene demasiada. Tienes demasiadas alianzas. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás? Bueno, también tenemos mala opinión con él, eh. Uh. Pero este sería. Uh. Uh. A ver, ¿qué tipo de sucesión tienen? En Bohemia. ¿Esto qué es? Pero, ofensa, antigüedad de la casa. ¿Qué me estás contando? Antigüedad de la casa. What? Que mira, no estaría mal, eh. Ojo, ¿negociar alianza? ¡Hombre, hermano! Ahora viene este hombre. Bueno, va, vamos a aceptar. Eh. Vamos a aceptar porque no quiero peleas. No quiero más peleas, la verdad. A ver, 234. A ver, por favor, que tenemos que llegar a 250 y nos hacemos título ducado principal. El de Normark. Porque va a ser importante esto. A ver, tu cabeza de fe, eh. Me quiere dar derechos sobre Suecia. Déjame en pa, ¿vale? Eh, por favor. Tú dame oro. El papa lo que debería darme es dinero. A ver, cambiando el trato. ¿Esto qué es? Mi hermano, el conde Herman. Uh. Tiene un pacto conmigo bastante indulgente que le exime de las obligaciones que esperaría de mis vasallos. Si consigo que acepte aumentar sus obligaciones, el señorío se beneficiaría enormemente a largo plazo. Correctísimo. Aumentarían aquí los impuestos. Vale. ¿Aceptar las modificaciones o de lo contrario se enterará? No se enterará de nada, porque es medio tonto. Aumenta los impuestos aquí... Pero mucho o poco. Aquí gastamos dinero. No quiero gastar dinero. 75% aumentamos impuestos. Sí o sí. Hostias. A ver. Desde el principio de nuestra conversación puede ver que me costaría convencer al conde Herman de que cediera los derechos concedidos de su pacto. Pese a mis mejores esfuerzos y súplicas, él se mantuvo firme. Pues no es tan tonto el pago, ¿eh? Pasa que no quería gastar el dinero porque quería crear ya este título. El de Normark. Además que me gusta mucho el águila esta, ¿eh? Está guapa, la verdad. Vale, pues aquí nos vamos a poner... Educado de Normark. Hacer principal. Bien. Nuevo heredero. A ver cómo se divide el tema. A ver cómo se divide el tema. Vale, la sucesión. Vale, mi heredero principal. Normark crearía también tu ingia. No sé por qué, pero bueno. Supongo que es que tenemos... En verdad tenemos la mitad. También lo podía crear este, ¿no? Si quisiera. No, porque son aquí. No, qué cojones. No tenemos ni la mitad. Tenemos dos. Y luego... ¿Quién hay? Es que no sé. Esto... Uno, dos. ¿Yres? ¿Cómo puede ser que nosotros creemos este título y no lo cree este? No, esto yo no lo entiendo. Pero bueno, a ver... Mason... Ah, heredero a tu ingia. Oye, ¿pero qué pasa aquí? Que nos vamos a pelear por el título, me parece, ¿no? Hostia. Bueno, pues aunque no lo cree. La verdad es que yo lo que quiero son las minas. Todo demás me da igual. Que por cierto, a ver que debemos tener aquí torre de homenaje, ¿eh? Lo suyo... Lo bueno sería que fuéramos... Ay, es que no quiero divergir cultura, ¿eh? Pero... ¿Qué habría que hacer exactamente? Es que... A ver... ¿Tema de las minas? ¿Qué nos pide? Nivel dos. Torre del homenaje. Ah, del castillo. Cállate. Vale, vale, vale. Necesitamos murallas almenadas. Ahora, ahora. Pero si murallas almenadas tenemos... Ah, pero claro, como no es... No es sajón. Me cago la leche. Me acabo de despertar, ¿eh? Lo siento. Así que podríamos... A ver, promover cultura aquí. ¿Qué tardaría? Cuatro añitos. Vamos a hacerlo. Necesitamos este... Este condado que sea sajón. Por favor. Es que es francoño. Vaya mierda. Pinchan un palo, ¿eh? El pueblo ya se podía convertir. Porque ama mucho a... A su señora, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos enfoque de riquezas, pero quiero ir a dominio, ¿eh? Exigir pago por anzuelos. Recaudador de impuestos. Hombre, el coste de construcción y todo esto. Si nos sale mucho más barato, bien. Vale. Vamos a hacer un poco de tema de arquitecto, de dominio. Proponer sucesor. Ah. Ah. Ya podemos proponer. Oh. Ah. Y somos candidatas. Ojo. Ojo. A ver. Yo. Yeah. A mí me gustaría mucho apoyar los Hohenstaufen. ¿Vale? Para mí es las mejores casas que tuvo el Sacro Imperio Romano. ¿Vale? Luego me diréis. No, Fox. No sé qué. Eres un pringao. Porque... Te callas, ¿vale? Te callas. Yo voy a apoyar a los Hohenstaufen. Porque creo que son los legítimos gobernantes del Sacro Imperio. Así que vamos a votar al conde Otto. Este de... Que no sabe ni dónde vive. Dejadme en paz. ¿Vale? Yo quiero jugar así. Hostias. Es que... Es que hay que contarlo todo. Pero bueno. Eh. Votamos a este. Yo qué sé. Este está flipando. Pero ¿quién me vota? Si no con esta señora. Que está en... Donde Cristo perdió la alpargata. A ver. ¿Qué pasa aquí? Han declarado la guerra al señor. Oh. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Líder? Ojo. Ojo. La que se acaba de liar. A ver. No toleraremos más nuestra vil opresión del buen pueblo eslovianska de la cultura polavia. Ha llegado nuestro momento. Nos libraremos de vuestro dominio y la tiranía de vuestro señor. Hostia. A ver. Esperad. Y si adopto vuestras costumbres y os ayudo. ¿Qué me estás contando? Te unes al alzamiento. No, 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 no. Te unes al alzamiento como defensor. Entonces nos encontraremos en el campo de batalla raidores. Ayudas a tu señor. Esto no. Prefiero no involucrarme. No, 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 no. Vamos a pelear. Es que al final la aceptación cultural se nos va. Se nos va, pero se nos va bastante. Venga, vamos a arreglarlo todo. Ay, Dios mío. Esto no me lo esperaba, la verdad. A ver, yo creo que ganamos, ¿no? Que son campesinos. No tienen armas estos, ¿no? Diría yo, ¿eh? Diría yo. ¿Qué tienen aquí? Ojo. Bueno, tienen armas de asedio. Poca broma. ¿El kaiser nos va a ayudar o qué? Ah, mira, sí, está por aquí. Ah, bueno, claro. Es que se levanta todo el ejército del imperio. Vale. Tun, 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 tun. Vale, vale, vale. Vamos. Hombre, si podemos capturar alguno de estos, súper bien, ¿eh? Un soldado enemigo mató al conde. No, a mi hermano. Sí, exactamente. Pues nada, los dos condados que había aquí ahora pasa angria. No pasa nada porque esto al final lo acabaremos heredando de una u otra manera. Vale, bueno, aquí combatimos súper bien. 100%. Mira, capturadísimo. Capturadísimo. Oye, imponer exigencias. Ah, no, los tiene que imponer el emperador. Bueno, viva el emperador y todo eso. Venga. Venga, firma, ¿no? Vale, y victoria. Muy bien. Y volvemos aquí. Pero este era prisionero mío, ¿no? Hostia, pues no. A ver, aquí podemos aprovechar algo, ¿no? Con este polavo lo podíamos reclutar, convertirlo, que tome los votos. No, tantas cosas no va a hacer. Reclutar, sí. A ver, conversión... Ah, conversión no quiere el pavo, ¿eh? Anzuelo débil. Anzuelo débil y reclutar. Ya está, no necesito más. Vale, vale. Y este pavo que es melancólico. Hostia, que cara más fea que tiene, ¿no? Pobrecillo. Vete, eres libre. Te dejo. Vive tus últimos días donde tú quieras. Vale. A ver, anzuelo ha ganado por ahí. Es que era el líder, ¿eh? ¿Dónde está el líder este? A ver... Tiene que estar aquí. Este. Era el líder. A ver si le hago aquí gastar el anzuelo. 64% puede que se convierta. Lo voy a gastar. Nos puede ir bien, nos puede ir muy mal. A ver, a ver, a ver. Rechazó la conversión. ¿Podemos ejecutarlo ahora? Pasa es que si queremos ganar aceptación cultural, tío, lo estamos haciendo muy mal, ¿eh? Bueno, esto sigue en 11%. También lo puedo liberar. A liberar. Ya no lo puedo liberar. Qué cojones. Lo único que puede hacer es darle algo. Darle... Lo puedo encarcelar y luego liberarlo, ¿no? Ah, seguimos teniendo el anzuelo. Vale, 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 vale. Otorgar perdón. Te voy a otorgar el perdón. Ya no te voy a encarcelar. Igualmente me odia a muerte, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Espero que no es bueno en Inhiga, ¿no? 10. Cuidado. Cuidado. Cuidado, no me asesine. Le podíamos dar un puesto, un puesto en la corte, pero que tampoco le doy guardaespaldas. No, no. ¿Qué le podíamos dar exactamente? Es que no lo sé. A ver, arquitecto no podemos tener, cronista, no me interesa. Me interesa un anticuario. ¿Tú qué tal de anticuario? ¿Cómo vas? Deficiente. Pues aprende. Ya está. Vale, ahí. A cascarla. Vale, pues necesito dinero, ¿eh? Necesito dinerillo. A ver. Claro, este. ¿Dónde está? Ah, está en Gotinga. Ah, vale. Promoviendo cultura. Vale, 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 vale. Espero que vaya depresita. Vamos a subir el control. Sobre todo... Hombre, sobre todo de Brandeburgo, ¿eh? Que se está convirtiendo. Vale. 19 meses. Ok. Vale. ¿Qué más podríamos hacer? A ver. Cabeza de fe. Nada. Control bajo. Igual, no sé si podemos... Por cierto, no hemos ido a rendirle homenaje, ¿no? Al emperador. Reclamar título... O pedirle algo. No podemos. No podemos hacer nada. No estaría mal aprender el idioma también del emperador, que creo que es diferente. Porque al ser que es suavo, es como tiene un dialecto diferente, ¿no? Aquí me parece, si no me equivoco. A ver, idiomas de la corte. Alemán. Ah, no, pues la que tiene un idioma diferente soy yo. Pero no sé cuál, la verdad. A ver. No lo sé, ¿eh? A ver, aquí... No sé si nos lo dice. El sajón. Ah, vale. Vale, vale, vale. Sajón y anglo, sabe el pavo este, ¿eh? Ganado brioso. Aquí podemos ganar dinero, me parece. 85 de oro. O podríamos ganar aquí grandes rebaños de ganado. También en gotinga, sube, crecimiento y desarrollo, más 20. Creo que me interesa más. Me cago en la leche. Es que quema los eventos, ¿eh? Esto de que... 75% o 98% ganas esto. Y a mí me toca el 2%. Es que, de verdad, más mala suerte no puedo tener, ¿eh? Hostia puta, tío. Bueno. La epidemia de fuego de suave se extran... Oye, oye, epidemias, no, por favor. Si habíamos estado tranquilos, ¿eh? Durante un tiempo. A ver, las carpas. Creo que esto, al final, podemos sacar un don. Vamos a gastar el dinero que haga falta. 100 de experiencia del estilo administrativo y, además, ganamos opinión. Me viene perdido 45 de oro. Me cago en la leche. Todo mal, ¿eh? Todo mal. A ver, ¿dónde está la epidemia? Por favor. Hostia, esto está cerca, ¿eh? Esto está cerca. A ver, aquí tenemos hospicios. Sí. Vamos a hacer hospicios donde viven nuestros hijos. Mira, aquí. Aquí, aquí. Vale, 100. Necesito 150 de oro. Ya. A ver, a ver. Ya tenemos, ya tenemos. Hospicios. Hijo mío. Protégete. Ay, tengo miedo, ¿eh? De mis hijos. El saqueo de Robin. Hola. Nos están saqueando. Oh, qué cabrón, ¿eh? A ver. Malditos sean esos salvajes. Vale. Ayudarlos a reconstruir. Hostia, argenta de oro. No tengo. Pero sí que podemos atacarlos, ¿eh? Espérate. 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 Vamos a sacar aquí todo. A ver, ¿dónde? No, no te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿A dónde vas? ¿Este de dónde es? Ah, es de los de Pomerania, ¿eh? Qué asquerosos. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Lo pillo, lo pillo. Ay, ay, ay. Ojo. Hostias. Vamos. Pierdo. Pierdo la guerra. Me cago la leche. Por la guerra, la batalla esta. A ver, a ver, a ver. Ojo, ¿eh? Muy igualado. Hostias. Pero me he quedado aquí con 10 hombres. Da igual. Victoria. Vamos. Uf. ¿Y hemos recuperado el dinero o qué pasa? Ojalá poder yo también atacarles, ¿no? En plan. Bueno, no sé si lo podemos hacer exactamente. A ver. Tomar. Ah. Normark de Jure. A ver. Ah, claro. Que este condado me pertenece. Puto. Espérate. Primero voy a subir el dominio. ¿Vale? Y luego ya si acaso reclamo lo que es mío. Por derecho, ¿eh? Por títulos. Vale. Bastante bien. No vamos a crear esto porque se va a crear automáticamente. ¿Quién murió? El guardaespaldas. Ay, cuídate que ha muerto. Murió por sus heridas internas. No será tan buen guardaespaldas, la verdad. Bueno, era el médico, ¿eh? Que no será tan buen médico. A ver. El señor perdió la guerra con la... Hostia. La Toscana se ha independizado. Es que es Matilda. De Canosa, ¿eh? Hostia, qué grande. Ah, mira. Rendir homenaje. Ya lo podemos hacer. Vale. Vamos a hacer esto. Mostrar su misión. Sí. Aumentar las obligaciones. Nah. Vale. Mostrar su misión. A ver el caminito. Aquí. Cuidado, ¿eh? Esto que es colina. Vamos a meter aquí a un montañero. Vale. Y 14 cuesta. Venga, vamos. Vamos a visitar la corte imperial. Venga, me muero de ganas, sí. Sí, sí. Me muero. Vamos. Pero no de ganas. Bueno, podíamos saltar a algún evento. A ver. De viajes por venir. Al viajar a Heidelberg, paso cerca de una tienda abierta de aspecto peculiar. Con un ocupante aún más peculiar en el interior. Benito, poderosa duquesa. Sé que aún tenéis muchos kilómetros que recorrer. Y puedo ofreceros una lectura de vuestro futuro viajes. Un fumeta. Pero, ojo, ¿eh? Me gusta el escudo este. Uh. A ver. Ah, contadme mi futuro. Nah. No me interesa. 50% puede salir muy mal. No me interesa. No te fíes de estos locos. Vale. Mira, ya llegamos. A ver. Héroe local. Esto es para gastar un poco de dinero. Ah, pero mira. Ganaríamos opinión con el emperador, ¿eh? Uh. Por 20 de oro. Me sirve. Santo local. Oh. Muy bien. Venga, va. Venga, va. Donemos ahí. Una limosna. Ojo. A ver. Yo la corte esta la quiero ver, ¿eh? A ver. Doblamos. Salve. Mira, ganamos el nombre. Ole. A ver, a ver, a ver. La corte imperial. Wow. Tío, ¿he ganado un don de diplomacia? What? Tampoco. A ver. Hostia, qué guapa, ¿no? Oh. Mira cuánta gente. Uf. Tía. ¿Y los artefactos? A ver. Artefactos interesantes. La corona de hierro de Lombardía. La kinder crown. El reino de Carlomagno. Uf. ¿Y esto qué es? La espada de Dios. ¿Qué cojones? La legendaria espada de Atila. El jefe 1. El azote de Dios. También conocida como la espada de Marte. Uf. Vaya fumada increíble. Qué guapo todo, ¿eh? Me encanta. Es que lo poco que tiene y me encanta. Mira. La pil de oso esta. De bisonte. Cállate. Bisonte es en Alemania. Yo qué sé. Puede ser. Todo es posible. Ah, no. Mira. He sacado un don. Ah, sí, sí. Un don de diplomacia. ¿Qué me estás contando? No sabía nada de esto, ¿eh? Pues mira. Fuerza de conjura de influir. Más 30%. Puede ser que nos venga muy bien esto, ¿no? Ahora mismo. Venga, va. Me sirve muy bien, la verdad. Pues nada, estamos de vuelta. Podríamos haber aprovechado el viaje para pedirle algo, ¿no? Pero no me dejaba. Vale. Pugna con el lobo. ¿Aquí qué pasa? ¿Quién se uniría? A ver. Hay un lobo y podríamos ayudar a este. A un fusilánime. Quita, quita. Quita, quita. Se muere. Dejemos que se lo coma el lobo. Bueno, de hecho, el lema... De la casa Billigun Sajonia. Que, por cierto, me habéis dicho que cambiara el nombre a Hohenzollern o algo así. No estaría mal, ¿eh? Creo que es una gran casa de Prusia, me habéis dicho. El lema puse... Hasta los lobos temen a los sajones. Me mola. Ya está. Me mola. De hecho, los... El Billigun... Billung. Esto, Billigun. En vez de un caballo, ¿podríamos poner un lobo? Estaría más guapo, ¿no? Que un caballo, ¿qué dices? A ver, ¿qué hace un caballo aquí? ¿Ya hemos llegado a la corte? Sí, ¿no? Vale, ya está. ¿Cómo va esto? ¿Cómo vamos? A ver... Vale, el control, por favor. Súbelo aquí en la casa de mi hijo. Y promover... Cultura en 21 meses. Ah, y promover... Ah, mira, ya hemos convertido Brandeburgo. Perfecto. Pues ahora Berlín. Vale, bien. Hombre, estos dos... No sé, que se pongan las pilas a convertir también sus propios condados. A ver, bendición... Ganamos opinión. ¿Con quién? Llevo semanas alojando a vuestro Adfrid. Canciller. Y me ha ayudado a ver la verdadera magnificencia del país. Ah, muy bien. Pues ole tú. ¿Qué ha pasado aquí? Dinamarca. Es que lo sabía. Sabía que Dinamarca se iba a meter aquí. Es que... Ay, 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 ay. Bueno. Ya... Dinamarca ya lucharemos. O ya... Ellos ya tengan sus propias disputas internas. Una vez seamos sangre entera. Que va a ser locura. Atacamos a Dinamarca. Vamos. Sobradísimo que vamos a ir. Sé que debería invertir... ¿Cómo voy de tiempo? Uh. Pues es que no paro, ¿eh? A ver aquí. Recaudadora... No sé. Es que ahora no estamos recaudando impuestos. Tiempo de construcción de edificio. Creo que vamos a meter esto. No sé. Sí, 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 sí. Yo para hacer construcciones, por ejemplo, aquí en el condado de mi hijo, subimos opinión, ¿no? Ojo que está enfermo. Ay, me cago en todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Recibió condado. Tu, tu, tu. Misma dinastía. Reparto. No, no, no. Ah, pues no le sube la opinión. Asuntos nacionales. No creo que sea eso. Bueno. No creo, ¿eh? Tu anzuelo sobre Franz. Franz, uno de Franconia ha expirado. Sí que duran poco, ¿no? Vale, 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 vale. Necesito... A ver, podemos cambiar... A ver... Aquí. Pasamos a dominio, va. Pasamos a dominio y no me suben las posesiones. Me cago en la leche. Podríamos subir un poco, por ejemplo, los piqueros. Uno. Y los mangoneles. Dos. Venga. Me he gastado todo el dinero, ¿eh? El poco dinero que tenía, me cago en la leche. Pero bueno, está bien. También hay que subirle hombres de armas y todo eso. A ver, lo único que estaría muy bien... Claro, es que los sajones... Hay que hibridar. Hay que intentar hibridar cuanto antes. Aceptación 12%. Necesito un 40%. Esto va muy lento, ¿eh? Tu hermano ha muerto. Ostias. Mi marido ahora es duque de Angria. Uf. Y los herederos de Angria, mira, ¿eh? Dios. Mis hijos. Qué grandes. Espérate. A ver qué heredan. Vale. Mi heredero. Ojo, ¿eh? Mi heredero va a heredar. Anhalt. Que me encanta, la verdad. Porque está aquí. Y es el ducado sajón. Con el emblema 100% sajón. Que, por cierto, yo también lo puse por aquí. Ya os lo he enseñado antes. Y Anhalt y Angria, ¿no? Me parece. Y no sé si algo más. Porque es que aquí este hombre tiene de todo. Y mi segundo hijo heredaría Westphalen. Que Westphalen está... Ah, mira. Lo del caballo. Ahora lo entiendo. Westphalen y Osfalia. Joder, es que lo tiene todo. Bueno, ok. Bueno, no está mal. Porque aquí podemos hacernos fuertes también entre hermanos. A ver, sinceramente. Este chaval. Siendo larguirucho. No va a durar mucho. Mira, he hecho un pareado ahí. Siendo larguirucho. No creo que dures mucho. Así que... Acusaciones de brujería. Vale. Me interesa. No me interesa. 600 de experiencia de estilo de vida administrativa. Nos daría. Esas pruebas son circunstanciales. Liberadla. Toma ya. Y Berlín gana. A ver. Campesinos disgustados. Hostia. Durante cinco años. Eh... O ganar aquí opinión. Eh... ¿Y si me la quiero? A ver. A ver la bruja. Hostia. Vaya genio. Y lunática. Wow. Podía ser... Podía ser una buena educadora, eh. Sinceramente. Hostia. Es que es un genio. ¿Cómo vamos a quemar a un genio? A ver. Se une a mi corte. Aquí... Gastamos... Piedad. Wow. Es que nos puede ir muy bien. Estoy pensando. Lo que pasa es que nos... Yo la casaría. Yo la casaría. Pero... ¿Con quién? ¿Mi hijo qué edad tiene? 12 años. Con... ¿Qué... Con... 3 añitos más? Esta va a tener 28. Puede ser que tuvieran un hijo, ¿no? Es que encima voy a casar a la bruja con mi hijo, eh. Esto es... No, yo creo que poseída sí que estoy. Estoy muy poseída. A ver. A ver. ¿Dónde está la genio? Hostia. Vaya. Vaya. A ver, gente. Yo aquí he venido a... Vamos. A liarla. A ver. Concertar margemonio. Aquí, aquí. Y se arreverá el tío. Ah, no. ¿Por qué? Encima que te... Te libero. Consideraciones de edad menos 75. Esto es nuevo, ¿no? Conde Alberto se casa peor. Bueno, pero te casas con quien me da a mí la gana. Ay, qué pena, ¿no? Hostia. Y con quien la... La podíamos casar sí o sí con alguien. Para ver si mantiene el tema del rasgo de genio. Nos iría muy bien en la corte, eh. De hecho, le vamos a dar un puesto como tutora. Tutora. Sí. Sí, 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 sí. Y podíamos casarla, pues, con un caballero que sea fornido. Con mi mariscal. Ya está casado. Con uno que sea... Que esté muy bien. A ver. El canciller. No está mal. Eminencia. Gris. Lo único que revanchista va a durar poco. A ver, Kunter. Jefe de espías. Ya está casado. ¿Quién hay más por aquí? Franz. También está casado. Aunque su esposa está a punto de palmarla, eh. Pues no lo sé. A ver. ¿Este quién es? Ah, mira, un polavo. ¡Oh, un polavo por aquí! A ver. Y es mi caballero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Concertar margemonio. Pero por la vía marge lineal. ¿No? Porque así se nos... Así queda. Sí. Vale, va. Me motiva. Tiene 47 años. Vale, va. Me motiva esto. Sí, 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 sí. Perfecto. Pues venga, tener hijos. No se corten, eh. Pueden empezar ya. Antes de la boda. A ver, aquí. ¿Podemos hacer alguna alianza? No, no sé. Por aquí nada. Control de condados. ¿Cómo vamos? Vale, bien. Por aquí cinco meses. No sé si ya tenemos aquí convertida la capital en sajona. Que nos va a ir muy bien. Un escultor local. Busca un benefactor. Me va a costar dinero, ¿no? Nunca he ido a hablar de vos. Y vos tampoco. Look very talented. Suena como una gran oportunidad. Suena como que te va a sacar todo el dinero. A ver, no está mal como jefe de espías, la verdad. Puede ser que sea un espía. Gente. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a hacer una estatua? ¿O qué me va a hacer? Me da miedo, la verdad. Pero, a ver, 44 de 6 es demasiado, eh. Uf. Nada, nada. Quita. A ver, de tal palo. He estado reflexionado últimamente sobre la educación de mi hijo Alberto. Que tiene tutor, ¿no? Sí. Ah. Uh. Aprendizaje 15. No creo que sea muy buen diplomático. Forjarlo a mi imagen. En... En marcial. Bueno. 8 de marcial. 7 de esteta. Es inapetente. No. No. A ver, ¿qué podíamos hacer con él, en verdad? En verdad deberíamos cambiarle a aprendizaje. Ah, no me deja. Ah, no me deja. No me deja. Vale, vale, vale. Lo único que no sé si puedo... ¿Puedo influir de alguna manera en su educación? ¿O aún no? No sé si... No. No me acuerdo cómo se hacía esto, ¿eh? Vale, pues no podemos. Pues nada. Ah, bueno, ¿tenemos que ser nosotros el tutor? ¿Puede ser? A ver... Ofrecer... Tutela a mí mismo. A ver, ¿podemos influir en algo? No. No, me cago la leche. Pues nada. Oye, pues vaya mierda educadora que tenía, ¿eh? De verdad, ya lo voy a acabar de educar yo. Porque es que... Y mi otro hijo creo que también. Sí. Ya lo educo yo. Porque vaya castaña de profesores. Vale, excelente. Muy bien. Todos mis hijos contentos. En plan, ay, me educa la mamá. Pues claro, oye. Vale. Expectativas. Siempre estás ahí para mí y espero que sepas que te lo agradezco. Mi hijo. Bien. ¿Qué conseguimos ahí? ¿Vas congeniando amistad? Es que hacer amistad de un medio muerto... Conseguimos un anzuelo. Mejor. Está bien. De hecho, podríamos aumentarle aquí los impuestos. A cambio... Yo me llevo bien contigo, pero te voy a subir los impuestos. Ala, ya está. Y claro, como me llevo súper bien, porque es que la opinión no va a bajar... Oye, que pague. Encima que te subo el control, que te hago los hospicios... A ver, el niño. ¿Qué va a salir? Arogante. Arogante, compasivo e insensible. ¿Qué es lo mejor, en verdad? ¿Qué está haciendo? Enjiga. Insensible, eh. Insensible, pero de calle. Venga. Yo estoy subiendo demasiado el stress. Vamos a hacer un... ¿Qué podríamos hacer? Petición al señor. Esto también deberíamos hacerlo. Lo más barato es el festín. ¿Puede ser? O es la cacería. Creo que es la cacería, eh. Creo... Me parece que es la cacería. Sí. No empleas a un jefe de cazadores. Pues lo ponemos y ya está. Jefe de cazadores. A ver a quién. Este es excelente. Pues venga. Pues lo ponemos a él. Una cacería. Baja de stress. Sí. Vale. Un poco de cerrería. Estaría bien, ¿no? Además, a ver aquí. Bosque. Montaña. A ver aquí. Bosque. ¿Se ha avistado algún ave? Importante, ¿no? Vamos a cambiar aquí a cacería. A ver si se ha avistado algo. No, no. No se ha avistado una mierda, eh. Pues nada. Un poco de cerrería. Aquí. En Gardelegen. Venga. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay por el bosque? Pues si tenemos un. Tenemos aquí un guía forestal, ¿no? Ah, bueno. Necesitamos mercenarios. ¿Cómo? ¿190? Tamaño de la partida. Vale. Bajo. Y aquí. Bajo. Sin coste. A ver esto. En verdad. Eh. Probabilidad de éxito. Yo quiero recreo. Me da igual. Venga, va. Es que me quedo sin dinero, eh. Me quedo sin dinerillo. Nada. Yo quiero ir a cazar. Yo sola. Y que me dejen un poco en paz. Aunque la probabilidad de éxito sea baja. Da igual. Aunque no cace nada. Igual. Bueno. Igual nos toca una piel y la vendemos. Pues también estaría muy bien. A ver aquí. Vale. Empieza. Salgamos ya. A por un ganso. A por una codorniz. O a por una liebre. El prestigio sinceramente me da igual. Tengo ya bastante. Un ganso. A por el ganso. Vale. A ver si me intentan matar. Ojo. Que aquí siempre aprovecha la peña, eh. A ver. Aquí. Esto se reduce sí o sí. Bueno. Bajamos el stress. Que es lo importante. La probabilidad de éxito se reduce. No pasa nada. Encontraemos a esa bestia. Bueno. Aumentamos ligeramente el éxito. A ver aquí. Vuela bien. Voló el ganso. Pequeñín. O no sé si fue el ganso o qué fue. A ver. Probabilidad de éxito aumenta. Yo quiero bajar el stress. No aumentarlo. Probabilidad de éxito. Aquí. A ver. Condado. Bosques negados a los campesinos. Me cago la leche. Bueno. Durante diez años. Pues. No. No volveremos a cazar en este sitio. Vale. Y aquí. ¿Qué? Se escapó esta vez. Me cago. Pues nada. Me voy para casa. ¿No? Me voy para casa. Bueno. El recreo ha tenido éxito. Así que bajo el stress. Una barbaridad. Ah. Y ganamos influencia además. Ay. Prestigio. Así. De gratis. Ah. Súper bien. Vale. Eh. Ganamos experiencia de halconero. Ole. Aumentas ligeramente de cazador. Bueno. Bueno. Yo creo que hacía bastante que no hacía una cacería. Eh. En las demás series. O en las últimas series creo que no hicimos ninguna cacería. A ver. Un duelo exigido. Eh. Que pelee el capitán. ¿No? Capitán. Te enseñará cómo se hace. A ver. El capitán ha recibido herido. Jajaja. A mí no me pongas a pelear. A ver. Petición. ¿Me da tiempo de hacer la petición al señor? Vamos a intentarlo va. ¿Qué podíamos hacer? Petición al señor. ¿Está enfermo? Está herido y enfermo. Es el momento perfecto para hacerle una petición. A ver. Nombramiento del consejo. Estaría de lujo. La verdad. Financiar sacerdotes. ¿Esto qué es? Esto es para subir la fe. Ah no. Para convertir los condados a la fe verdadera. Wow. Fortificar fronteras. Es para subir. No. Si no me equivoco. Ah no. Solicitar. Ta 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 ta. Ah. Esto. Esto aumenta el control. Puede ser. Sí. ¿No? Y visitar reales para ganarme la opinión. Ah pues. No. Yo creo que nombramiento de consejo. Me interesa muchísimo. Pues volvamos. Vamos a quitar a los mercenarios. Y ponemos aquí a un montañero. Porque no sé qué pasa aquí. Que hay muchas montañas. Y venga rapidito. ¿Me muero de ganas? Pues claro. Venga. A ver si puedo. Mira aquí podemos ganar algo de oro. Pues. Os quitaremos la armadura por un precio. ¿Cómo? Consigue es anzuelo. De Jacob. Y este. ¿Qué pasa? Pero ganador. Has ganado un anzuelo. Y ya está. Bueno. Yo que sé. Es que hay eventos que. Un buen presagio. Parpeo de pato. Bien. Vale. Ya llegamos. Bueno. Estamos a medio camino. Es que hay eventos que dices. Eh. ¿Qué me estás contando? Eh. A ver. A ver. Este. Eh. Que es lo que suena el viento. Algunos me quieren comer la oreja. Y quitarme. O conseguir un anzuelo sobre mí. A ver. Petición aceptada. Lo veis. Es el mejor momento. Cuando está herido. Tiene de falta un ojo. O está enfermo. Se me escolta el salón del clono. Bla 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 bla. Donde él me hace un gesto. Expongo las habilidades. Eh. Probadas. Y de otro tipo. Que me convierte en una candidata adecuada. Para ser mariscal. Del kaiser. Y solicito el puesto. Como su consejera. Vale. Gracias. Bla bla bla. Y ganamos aquí. En nombre. Opinión. Uf. Que bueno. Todo. Y encima ganamos opinión con él. Vale. Pues aquí ya podemos dejar esto. Y lo que voy a hacer es. Aprender el idioma. De los polavos. Vale. Vamos aquí. Aprender. Aprendizaje de idioma. Le quítico. Aunque estoy pensando. Estamos a un paso también de Pomerania. No sé. No sé. No. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Aprendizaje de idioma con estos. A ver si tenemos un poco de suerte. Y va rapidito. Eh. Perdonar a tu caballero. ¿Qué hiciste? Diezmar. Te perdono. Porque somos generosos. Vale. Que ganamos siendo mariscal. Dejeza. Mantenimiento en oro de ejército. Menos 20%. Tamaño de leva. Experiencia mensual. Estilo de vida marcial. Que esto ahora mismo no estamos sacando. Pero bueno. Está bien. Está bien. A ver. Diezmar. Se une. Se va. No. Volveréis a casa conmigo. Me lo debéis. Es que no sé tampoco. A ver. También tener agente que no está bien. Pues prefiero no tenerla. Terminar agencia. Ok. ¿Cómo vamos por aquí? Ah mira. Ya hemos convertido a la cultura esto. Podemos subir el castillo. Ya lo podíamos subir. Pero necesitamos 416 de oro. Vale. Pues acumularemos a full. Recaudar impuestos. Pues sí. ¿No? Ahora nos iría bien recaudar impuestos. Bueno. Gentecita. No está nada mal. Estamos ya posicionando. Pues el ducado de Normar. Lo que será la futura capital. También. Que aquí ya. Pues también. Podríamos ir haciendo edificios. Y. Aunque. Tener las minas aquí como capital. Está bien. Pero. Yo creo que. Bueno. Podemos. Podemos hacerla grande. A Brandenburgo. Cuando hagamos muy grande. Entonces ya nos venimos por aquí. Cambiamos la capital. Gente. Ya saben. Dadle un pedazo de like. Suscribíos si no lo están. Y nos vemos. En el siguiente capítulo. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina